Música Ok familia, hoy día vamos a hacer uno de esos videos que llamamos legendarios y que se van a ver por miles de millones de años y la verdad no sé si se va a ver por miles de millones de años pero si será legendario, mi nombre es Henry Runaga soy de Lima, Perú y el día de hoy les voy a mostrar algo bastante interesante Música Música familia, estoy de vuelta en la ciudad favorita de Henry Runaga Díaz en Rusia, San Petersburgo y el día de hoy el video se va a tratar de algo que vengo compartiendo en mi Instagram y es nada más y nada menos que el metro en Rusia Música 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 Tanto la grandiosa capital de Rusia Moscú como en San Petersburgo sus estaciones son famosas por su belleza y algo más y eso es lo que vengo a hablar en este video familia y mostrar el día de hoy familia Música 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 Ok, si buscamos en Google las estaciones las estaciones más profundas del mundo o pongámosle de metro Música sorpresivamente 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 dos de ellas están en Rusia o sorpresa Música Música y otra aquí en San Petersburgo Música bueno y hoy lo voy a llevar a conocer las dos estaciones de manera simultana familia para saber cuál es la más profunda de las dos ver la decoración y lo que encontremos en el camino ahora entonces comencemos este pequeño gran video en San Petersburgo Música 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 Yo vivo exactamente a 20 minutos del metro Admiraltesky que es el metro más profundo de Rusia así que me estoy dirigiendo para allá para subirte al metro no necesitas una tarjeta aquí en San Petersburgo solamente es una moneda bastante bonita que ya la tengo que recuerdo así que ahí viene el tren vámonos Música 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 a diferencia del metro de Moscú que es súper grande denso intenso el metro de San Petersburgo es súper sencillo tiene solamente siete líneas que van de diferentes colores como cualquier metro en el mundo tiene paradas y conexiones súper fáciles y lo mejor de todo para personas que se movilizan de punto a punto muy lejos es que solamente cobran un precio fijo 45 rublos puedes ir de norte a sur esto o este cualquier cantidad de kilómetros y te van a cobrar lo mismo lo que no pasa en muchas ciudades del mundo a diferencia de Moscú donde se utiliza una tarjeta para viajar en el metro lo que no me gusta mucho porque al final no es reusable y te la tienes que quedar así que en estos momentos va ganando el metro de San Petersburgo y ahora que ya estamos llegando a la estación les voy a explicar un poquito más un poquito de historia sobre lo que fue la construcción de esta estación primeramente no debió estar acá debieron construir una avenida más cercana a la que es Nieski que es la avenida principal que ya se la mostré en muchos videos pero por problemas digamos estructurales llámese en la ciudad hay demasiado río demasiada agua debajo en el subsuelo no pudieron hacerla ya así que cambiaron la ubicación a esta parte de acá para que vean que hay problemas en todos lados hasta en Rusia para planear y hacer esta estación se tardaron más de tres décadas tres décadas que me hace recordar mucho al lugar de donde vengo donde se demoran más de tres décadas en hacer una pichita un lugar llamado Perú muy parecido ahora estamos en Moscú familia estamos en la estación Park Poverty o Park Pavyedy en ruso y vamos a comenzar el conteo para saber cuánto me demoro de aquí de la parte más baja de la estación hasta la parte más alta de la estación misma para hacer la comparación de buena manera voy a hacer esto voy a tener que subir hasta la parte más digamos arriba de la estación y después voy a bajar para tomar el tiempo admiral es la tercera estación más profunda del mundo la primera acá en Rusia y tiene 86 metros de profundidad lejos de la que es China que está con 90 y algo y una que está en Ucrania que es Kiev que está con 102 metros de profundidad solo 2 metros nos separan a esta estación de ser la más profunda de todos los años de esta de la gloria y ahora voy a comenzar a contabilizar cuánto me demoro de la parte más alta de la estación a la parte más baja para saber cuánto me demoro en minutos exactamente y aquí también Moscú ahora sí es en la parte más alta del metro y vamos a llevar el conteo con mi cronómetro una dos y tres lo único malo es que mi teléfono tiene 5% de batería y no sé si va a durar hasta que lleguemos a la parte más baja que son dos escaleras que tengo que bajar a ver esta estación jamás fue la más profunda del mundo porque siempre estuvo la de Kiev una ciudad a la que yo fui pero no sabía que estaba la estación más grande más profunda del mundo ahí entonces no pude visitarla pero esta siempre ha sido esta fue la segunda y después construí una en China que ahora es la segunda y se volvió la tercera más profunda del mundo la cuarta está en Moscú muy bien la estoy mostrando en el video y hay que tener mucha mucha paciencia la vez pasada quise bajar corriendo y no saben el ejercicio que me mandé así que preferible no hacerlo ir tranquilo pero si estás apurado yo creo que sí la gente quiere correr he visto muy pocas personas caminando hay muchas personas caminando yo creo que se cansan mucho ahí sudas un montón no es bueno no es bueno ahí pasó uno caminando son muy pocos la verdad y una de las cosas que tienen que saber los metros aquí es que lo atractivo y lo famoso que es todo de los metros aquí en Sucucia son las estaciones de la parte baja donde están los trenes en las instalaciones eléctricas como esta no hay absolutamente nada para ver más que anuncios publicidades y una chica hablando todo el carácter que es parlante mire ya vamos por la primera escalera bajando y ya van 240 segundos y el teléfono está durando la batería está durando yo creo que son tres minutos hasta la parte de abajo y llegar hasta la otra parte que hay una escalera van a ser un minuto más por lo menos pero vamos a ver el conteo final aquí viene la segunda escalera y el conteo va en 4.25 esta es más cortita así que yo creo que 6 minutitos creo que va a durar todo esto oficialmente llegamos al piso y paro en 5 minutos no se ve nada ahí pero 15.26 y 93 centésima de segundo algo de historia de este lugar comenzó su construcción en 1986 pero por la crisis de la unión soviética en 1990 cuando se despedazó la unión soviética paró su construcción para luego abrirla en el 2003 a medias a media caña comenzaron a trabajar en esta estación y en el 2014 recién la pudieron finalizar en su totalidad para que funcione 100% con todas las salsas y cremas del mundo está súper súper profunda la diferencia de la San Petemurgo esta está súper mejor iluminada de hecho parece que subiéramos con luz del día dentro de la estación ahora lo que no sé es que estoy subiendo esto es en el conteo pero no sé si me van a dejar bajar con la misma escalera porque tengo que volver a otro lugar a ver esta estación tiene 84 metritos haciéndola la segunda más profunda de Rusia y la cuarta más profunda en el mundillo lo que hizo parece salido de miren ahí todavía queda otra escalera más pequeñita ah no ahí es la salida y por ahí no se puede bajar ahí serán calculemos porque si subo para allá si puedo bajar no puedo bajar creo que sí puedo bajar creo que sí puedo bajar vamos a ver si puedo bajar si no vamos a tener que pagar doble pasaje y acá termina el conteo termina el conteo acá termina el conteo 3.41 y se acabó así termina el conteo final con 5 minutos con 31 segundos para San Petersburgo y 3 minutos con 48 segundos para Moscú la diferencia es notable porque la distancia entre los dos para subir de una escalera a la otra es diferente también es que sea tanta tanta la diferencia son solamente dos metros de profundidad pero en espacio la de San Petersburgo es más larga eso es lo que tengo que decir y lo que tenemos que hablar sobre la decoración de las estaciones es fenomenal lo que hace Burcu lo que hace San Petersburgo y hay muchas más ciudades que tienen estaciones de metro bellísimas porque la Unión Soviética en ese tiempo cuando comenzó a construir las estaciones quería que reflejen el futuro brillante que iba a tener la Unión en toda Europa y en todo el mundo lo que fallaron un poquito y le derraron al palo pero pero para nosotros quedó un legado impresionante hermoso y súper turístico para visitarlo así que ya saben si vienen a Moscú a San Petersburgo hagan al menos tres o cuatro estaciones tienen que verlas sí o sí y así se estaba terminando el video familia en el metro de Moscú se transportan más de nueve millones de personas haciéndola una de las más densas e insoportables del mundo lo que yo no recomiendo es que jamás se transporten de ocho de la mañana a diez porque pueden terminar muertos aplastados espero que les haya gustado el video de hoy familia se acabó ahorita mismo y ya saben darle me gusta familia rompan ese botón de suscripción y para los que quieran ver videos de Rusia diferentes ya me quedan como cuatro o cinco días más en Rusia por favor en los comentarios comenten qué tipo de videos quisieran ver de Rusia o qué quisieran saber de Rusia directamente que yo estoy jugando desde el país que me regaló una de las experiencias más lindas de mi vida y nos vemos en el próximo video familia un abrazo ruso calidoso para todos chao parece que va a llover no me gusta el cielo hoy día juega Francia y Bélgica jeje chau 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 e e e e e